Portero No te mal que ha hecho en mi vida su traición No te malo, no me ves si estoy tranquilo Si la he seguido es para saber Si es cierto que arrastraba mi cariño Con esos niños en esta garçonier Y diga esos maulas, sopretas sin nombre Que aquí hay un hombre si tienen valor Y dígale amigo que aquí yo le espero Que aquí yo me muero por ella de amor Dos años han pasado desde el día En que llorando llego hasta aquí Dos años que luché para salvarla Para empilcharla y hacerla feliz Y todo para que si es para matarla Para burlarse de mi pasión Portero suba y dígale esa ingrata Que aquí he venido a cobrarle su traición Y diga esos maulas, sopretas sin nombre Que aquí hay un hombre si tienen valor Y dígale amigo que aquí yo le espero Que aquí yo me muero Hoy por ella de amor Hoy por ella de amor